Yo sé que terminar una relación no es algo fácil, sobre todo tal vez no tanto por los motivos por los cuales quieres terminar, sino por cómo lo vas a hacer. Porque se mezclan los sentimientos, entonces hay un conflicto ahí sentimental de que tú no le quieres hacer daño a esa otra persona, pero realmente no quieres estar con esa persona. Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy feliz día, estoy súper contenta de poderla saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú eres nueva y no me conoces, mucho gusto, yo soy Estefania Manrique y como siempre traigo en este canal contenido nuevo todos los miércoles y todos los viernes de cada semana. Ok, estoy completamente segura de que si tú diste click en este video es porque debes estar pasando por una situación tormentosa, una situación difícil, una situación tal vez de confusión. Y no sabes si continuar o no continuar con tu noviazgo. Este es un tema el cual le afecta muchísimo, muchísimo a la juventud, de hecho desde la adolescencia ya se empiezan a presentar como esos conflictos, esas cosas en las que dices como que Uy no, yo siento que tengo que terminar pero me va a pesar, o es que no sé, el futuro, en fin. Es por eso que en este video quiero hablarte acerca de qué debes tener en cuenta para terminar con un noviazgo. Es decir, vamos a hablar del cuándo terminarlo y así mismo te voy a dar algunos tips que personalmente me han funcionado para hacerlo. Pero entonces antes de comenzar te invito para que te suscribas a nuestro canal activando también la campanita de notificaciones a fin de que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí semanalmente. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestro video. Bueno, primero les pido disculpas por mi peinado. Gracias a Dios no están aquí para poder verme el peinado, sino para aprender sobre este tema. Así que, bueno, sinceramente yo siento que lo primero que uno debe entender en el momento en que piensa o se le viene a la mente del corazón que debe terminar con una relación sentimental es pensar o acordarse de por qué te metiste con esa persona. Muchas veces puede que te hayas metido por influencia de tus amigos, por influencia de tus familiares, o porque realmente sí hayas sentido como esa afinidad, ese gusto hacia esa chica o hacia ese chico. Realmente es súper fundamental poderse acordar de por qué, cuál fue ese motivo que me llevó a mí a meterme a esa relación. Hay muchísimos motivos por los cuales tú puedes en este momento pensar yo no quiero seguir con esa persona. Así que quiero que prestes realmente muchísima atención para que puedas analizar si los motivos que yo te voy a decir a continuación, ese cuándo terminarlo, se relaciona a lo que tú estás sintiendo y a lo que tú estás pensando. Si realmente es así, creo que realmente es el momento de que tomes acción. Uno de los motivos por los cuales tú debes entender que una relación no va a progresar es cuando esa persona, o sea tu pareja, no tiene una relación con Dios. Es alguien que no ama a Dios, es decir, que tú estás con esa persona en un yugo desigual. En el video de la semana pasada, uno de los videos de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de qué es el yugo desigual, si debería unirme o no en el yugo desigual, así que aquí te voy a dejar el video sugerido para que después de este video vayas y lo veas. Te se formabas a poder entender un poquito mejor cuáles son esas consecuencias, porque realmente no hay ningún beneficio al juntarse con alguien que no ama a Dios. Otro de los motivos por los cuales tú puedes pensar y puedes terminar una relación de noviazgo es cuando existe violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Pues recuerden que ya les he hablado acerca de que el noviazgo es el hilo conductor al matrimonio. Si tú permites que esas cosas se den en tu noviazgo, muy posiblemente tu matrimonio va a ser un completo fracaso. Cuando tú te casas, cuando empiezas a convivir con una persona, la vida cambia realmente, porque no se vive solamente del amor, de las palabras, de los detalles, de las cosas que hay en el noviazgo, sino que ya entras a una relación familiar, a una convivencia. Y realmente tanto las mujeres como los hombres tienen demasiado, con lo cual suena feo, pero tal vez lidiar, de pronto yo le diría más como que tienen más por hacer, como para también uno estarse estresando la vida y viviendo mal por la violencia de esa persona que, o sea, sería tu pareja. Otra de las razones es cuando tu pareja te es infiel. Yo ya les he hablado acerca de cómo superar una infidelidad. Y en ese video les hablé respecto a que no es correcto, o digamos, bueno, no es que no sea correcto, no es más bien viable para una persona continuar con ese noviazgo si sabe que esa persona le ha sido infiel. Y no solamente una vez, sino que ha sido repetitivamente. Por lo mismo que les hablé en el punto número 2. Tienes demasiado, demasiado por lo cual responsabilizarte, por lo cual trabajar cuando estás en un matrimonio, para que también tengas que lidiar con las infidelidades de tu pareja. Cuando tú te acostumbras a que te sean infiel, tú vives con un bajo autoestima. Tú vives con demasiada amargura y puedes llegar a no ser capaz de poder ser ejemplo de vida tanto para tus hijos como para otras personas. Así que es bien importante y súper vital entender de que si esa persona que es mi pareja, con la cual yo tal vez quiera un futuro con ella o con él, me desinfiel, no te conviene y es mejor que cortes esa relación. Otro de los motivos es cuando la relación es tóxica. Ex tóxica. Es tóxica. Y quiero en este momento definir tal vez qué significa una persona que es tóxica. Una persona así es alguien que... No te dejan paz, literal. Todo el tiempo quiere estar controlándote, todo el tiempo tal vez se trata mal, utiliza palabras feas constantemente cuando te habla. Alguien tóxico es alguien que divide, alguien que te divide de tu familia, que te divide de la iglesia, que te divide de tus amigos y que solamente quiere que tú existas para él o para ella y solamente para él o para ella. Una persona tóxica es alguien que es demasiado negativo, es alguien que no se visiona, alguien que no tal vez te pueda decir sí, yo te apoyo, sí esto, sí lo otro, pero no te lleva de la mano y te ayuda para que tú logres tus sueños, sino que solamente se quiere quedar en su diario vivir y no más. O sea, no trabaja ni deja hacerlo. Es alguien demasiado obsesionado, alguien demasiado celoso. En eso también se puede incluir el tema de la violencia física y pues imagínate, viviendo con alguien así, llegados al matrimonio, pues, un mal negocio. De todas formas, si quieres tener tal vez un poco más de información acerca de quiénes son esas personas tóxicas, si te convienen o si no, puedes buscar en internet o aquí en YouTube, hay muchos videos respecto a relaciones tóxicas, a personas tóxicas. Lo último que debes tener en cuenta para terminar con esa relación es si tu pareja irrespeta o se mete con tu familia. Y esto es algo realmente súper importante porque yo pienso que cuando tú te metes con alguien sentimentalmente, ese alguien debe ayudarte a honrar más a tus padres y a cuidar más de tu familia y no dividirte. Y realmente eso es algo que Dios no quiere porque Dios no le da una esposa o un esposo a alguien para que ya se aleje de su familia y se olvide absolutamente de todo lo que ellos hicieron por ti durante todo el tiempo en que creciste, sino que lo que Dios quiere es que haya una unión, que la familia crezca y no que la familia se debida. Así que es bien importante que tú tengas en cuenta que si tu pareja en este momento es alguien irrespetuoso, es alguien que no le importa tratar mal a la gente delante de tu misma familia o tratarte a ti mal delante de tu misma familia o alguno de tus familiares le habla mal o puede llegar a haber violencia física, groserías o cosas realmente ya de pronto que puedan llegar hasta extremos legales, debes terminar realmente con esa relación. Busca una persona que te una a tu familia porque si te une y te apoya en la parte de la honra a tus padres, va a ser súper fácil que puedan aplicar eso con sus hijos. Estoy segura que van a poder tener un hogar muy pero muy unido. Yo sé que terminar una relación no es algo fácil, sobre todo tal vez no tanto por los motivos por los cuales quieres terminar, sino por cómo lo vas a hacer. Porque se mezclan los sentimientos, entonces hay un conflicto ahí sentimental de que tú no le quieres hacer daño a esa otra persona pero realmente no quieres estar con esa persona. pero recordando lo que dije comenzando el video debes también no solamente pensar el por qué o qué me llevó a meterme con esa persona, sino recordar y siempre mantener el objetivo de por qué ya no quiero estar con esa persona. Esto es súper fundamental tanto para poder terminar con esa relación como para poder superar esa relación. Lo primero que debes tener en cuenta para terminar con alguien es hablar con Dios. Así que la primera forma de poder tener una relación y como esa conversación con papá Dios es con la oración. Cuando tú oras a Dios sacas y te empiezas realmente a liberar así que es súper importante. Otra cosa bien bien importante que realmente eso ha sido algo que de hecho me ayudó con mi última relación para saber cuál era la voluntad de Dios y fue ayunar. Pedirle al Señor señales que realmente a ti te hagan ver de una manera sobrenatural porque realmente pasa así. Si tú le dices Dios que pase esto o que esta persona no sé me diga esto o tal cosa realmente sobrenatural porque eso solamente lo sabes tú con Dios y cuando eso sucede y cuando tú lo ves con tus ojos o lo escuchas con tus oídos te empiezas a dar cuenta de que es Dios quien te está diciendo termina con esa relación. O sea te estoy dando la señal que estás necesitando así que puedes pedirle señales no sé tal vez a través de la palabra que leas algo relacionado a eso en la palabra que escuches una predicación relacionado a eso o directamente contra esa misma persona o su familia su entorno. Lo segundo es ya una vez tú sabes que es la voluntad de Dios ve y habla con esa persona pero yo te recomiendo de que tú lo hagas de frente no te acostumbres a ser alguien cobarde que termina por internet que termina por chat que le envía una carta con algún familiar o algún amigo hazlo directamente y punto importante aquí no esperes que esa persona lo comprenda es bien importante que cuando tú hables con esa persona le hables con respeto trata hasta lo más de pedirle muchísima sabiduría al señor para que no vayas a herir sus sentimientos de pronto ofendiéndola o ofendiéndolo no cometas el error de llegar a decirle todas sus virtudes por ejemplo frases como la típica es que no eres tú soy yo es que tú mereces a alguien mejor es que yo no soy lo suficientemente para ti yo no merezco tenerte elimina esas frases de cajón de tu boca trata de tener una conversación corta no de que hablen horas y horas y luego se despiden y siguen hablando por teléfono o sea no eso es cortar de raíz y ya chao lo tercero es prepárate para su reacción puede que llore puede que patalee puede que se ponga violento puede que digas que me voy a matar puede que es que en fin tú prepárate para esa reacción lo mejor que puedes hacer es callarte y mantenerte en tu decisión es prepararte porque de pronto cuando esa persona vea que no está logrando el objetivo contigo que quiere decir que cambies de opinión esa persona puede utilizar palabras puede utilizar un lenguaje una expresión corporal o en fin que pueden llegar a hacerte sentir mal a ti lo cuatro tener en cuenta es mantenerte firme en la decisión y esto es algo que le cuesta muchísimo a la gente o sea la gente le cuesta muchísimo mantenerse firme cuando termina con alguien porque muchas veces se deja llevar por la manipulación muchas veces no sé tal vez tengan hijos de por medio y esa otra persona utilice el niño para poder subyugarte y poderte atrapar y mantenerte en esa relación la gente o mujeres se pueden llegar a inventar es que estoy embarazada de ti para mantenerte en esa relación si tú estás batallando en ese momento con algo así pídele muchísima dirección al señor para que tengas ese dominio propio prepárate porque esa persona puede utilizar a tu mamá puede utilizar a tu papá puede utilizar a tus hermanos a tus mejores amigos puede utilizar a gente de la iglesia para hacerte cambiar de decisión lo quinto a tener en cuenta es seguir el consejo de tu líder y aquí de tu líder no te estoy hablando solamente de tu líder de la iglesia de tu pastor de la iglesia sino tal vez esos líderes que realmente son líderes y se han ganado el título de líderes llámense papás llámense abuelos llámense hermano alguien no sé de tu trabajo o algún amigo seguir el consejo de personas sabías te hace más sabio y eso lo dice la palabra en proverbios lo sexto es que en caso de que se llegue a dar el momento de pronto ahí mismo cuando están terminando invítalo a enfocarse en su futuro en su vida no seas amigo o amiga de el ex novio y es súper usual que cuando terminas bueno seamos amigos esto es un grave error porque no puede haber una amistad cuando todavía hay sentimientos de promedio independientemente de que sean sentimientos de amor o culpa o lo que sea hay sentimientos encontrados y no funciona tener una amistad con esa persona cuando hay hijos de promedio está bien y está perfecto tener una relación digamos de hablarlo lo necesario obviamente en cuanto al niño ya no en cuanto a ustedes en cuanto al niño o en cuanto a la niña pero es lo necesario y de pronto con el tiempo se puede dar el caso de que pueden llegar a ser amigos y pues pueden tener una buena relación con sus hijos y todo el tema pero en caso de que no tengan hijos eso de que seamos amigos no querido bueno eso dio todo por el video el día de hoy muchas gracias por haberlo visto hasta el final recuerda que te puedes suscribir en la partecita de abajo estoy muy feliz muy feliz y muy agradecida por Dios porque los suscriptores van aumentando los likes van aumentando los comentarios van aumentando en el canal y eso créanme que me pone demasiado contenta y demasiado agradecida espero que este video haya sido de gran bendición para ustedes recuerda compartirlo con los que tú creas que lo necesitan y que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Díaz y tú y yo nos vemos en el próximo video chao chao